hola hola espero que te encuentres súper súper bien y hasta la segunda parte de este vídeo de tu outfit de hada totalmente gratuito y pues nada recuerda que lo encontramos en la aplicación de fresh good así que si todavía no la tienes instalada te muestro aquí un pequeño tutorial de cómo es que se instala ok recuerda vincular tu cuenta de roblox es totalmente seguro no pasa absolutamente nada al contrario vamos a obtener este lindo avatar ok una vez hecho esto vamos a ver los requisitos para poder obtener este accesorio y es que tenemos que conectar nuestra cuenta de roblox unirnos al juego sin ni siquiera jugarlo solamente obtener el emblema y ver cinco minutos de la experiencia o más bien la temática fight dentro de fresco para el tercer accesorio tenemos que seguir los mismos requisitos que el primer accesorio y que el segundo pero ver otro tipo de comunidad de vídeos igual cinco minutos una vez completado esto ya podemos copiar el código y canjearlo en la experiencia avatar católogo creador que te voy a mostrar cómo es que se canjea el código es de un solo uso es intransferible así que si tú lo obtienes solamente lo vas a poder utilizar tu ok así que hasta canjearlo de esta manera y listo vamos a ver cómo es que se ve dentro del avatar esos son los accesorios son muy bonitos de hecho la faldita también es de fresh cut así que pues nada coméntame aquí no me puse la carita lo olvidé pero también recuerda que estuvo gratis la carita y le estoy colocando estas hadas para que se vea bonito y de toda la idea del personaje de hara coméntame qué te parece suscríbete activa la campanita de notificaciones y por supuesto déjame un lindo comentario no olvides seguirme en mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo bye